¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Quiero cantar aleluyas al Señor. Aleluyas, canten todos al Señor. Que ha nacido nuestro Dios, que ha nacido nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Canten todos al Señor! Que ha nacido nuestro Dios, que ha nacido nuestro Dios. ¡Aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herode, uno mago de oriente. Llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herode se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convoca entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, y le preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesía? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herode llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que le había aparecido la estrella, y lo mandó a Belén, diciéndole, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo a la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incensio y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieron a Herode, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino de los reyes magos, en esta celebración de la Epifanía del Señor, viene a representar el camino de los pueblos extranjeros, que en la búsqueda de la verdad, hallan la presencia de Cristo. Pero esta presencia de Cristo, que está relacionado con todo el orden cósmico natural que Dios ha creado, las estrellas, los planetas, la naturaleza, la belleza, y sobre todo la maternidad de María. Hallan al niño junto con su madre María. Allí es donde la estrella se pone y ellos saben que han llegado al lugar. Es el camino de aquel que busca la verdad y va buscando el encuentro con el Señor de la verdad, que no conoce, pero que quiere conocer. El Rey que ha nacido, que ha sido profetizado por lo Antiguo Testamento, pero que ellos no sabían en dónde y cómo precisamente. Y allí donde ellos son guiados por el mismo pueblo de Israel, a través del rey Herode, y los escriba, y todos los que conocían la ley y los profetas, hacia la ciudad de Belén, por lo que había profetizado Miquea, acerca de la ciudad de Belén, que aún siendo pequeña, iba a no ser menos importante de las demás ciudades, porque de ahí iba a venir el rey que iba a regir la tierra de Israel, al pueblo de Israel y a todo el mundo. Y entonces nosotros podemos interpretar como la celebración de la evangelización, la celebración de la llegada de la revelación de Dios a todas las culturas, a todas las historias, a todos los pueblos, en cada época, de manera tal que todo aquel que sinceramente está buscando la verdad, la va hallando en el camino de la verdad, que es el mismo Cristo. Pero es interesante que los magos no lo hallan en el palacio del rey Herode, como podían suponer, por eso se dirigieron allá, porque era el rey, y ellos estaban buscando el rey de Israel, que había sido anunciado por la estrella, sino nace en una cueva, en una gruta, en un lugar donde estaban de pasto los animales que lo recogían de noche, en la humildad, es allí donde se encuentra la verdad del corazón, en la humildad, en la interioridad de la sencillez, donde nosotros dejamos de lado todo lo nuestro para encontrar al Señor, pero no sin botarlo, sino entregándolo, como hicieron los reyes magos, entregando lo mejor de nosotros mismos, oro, incienso y mirra, en darle al Señor lo mejor de sí mismo, en la mejor forma de empobrecerse para hacerse pobre, así como Cristo, nuestro Señor, se hizo pobre, naciendo en Belén. La gran enseñanza de la epifanía, los pueblos le rinden culto, porque los pueblos saben que la verdad es Cristo, y que la verdad se halla, sobre todo cuando se busca y cuando se hace con la humildad de corazón, con la sencillez, sin soberbia, sin engreimiento, sin ninguna actitud de prejuicio o de manera de pensar de manera vano, gloriosa, de sí mismo, autosuficiente. Y también, si nosotros no tenemos la suficiente fe, con la incredulidad y la desesperanza, tampoco podemos hallar el Señor que estamos buscando. Pues sí, Él se hace en contradizo por todo aquel que se dispone a encontrarlo. Gracias sobre gracia, porque todo eso no lo merecemos por nosotros mismos, sino por regalo de Él, obviamente. Y por eso la epifanía es la fiesta de la evangelización, es la manifestación gloriosa de nuestro Señor a todos los pueblos, para que nosotros sepamos que evangelizar es justamente ayudar a descubrir quién es Cristo, a los que no lo conocen, pero que lo están buscando sin cero corazón. Que nosotros también, dentro de nuestra vida diaria, aprendamos a buscar la verdad, la verdad del corazón, la verdad de la sinceridad, de la humildad, la verdad donde nosotros no estamos montados encima de nuestros camellos, sino que caminamos humildemente, y nos arrodillamos adelante del niño y de su madre María, para haber dicho, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Este es el camino de la epifanía, el camino de los magos, el camino de cada uno de nosotros. Ahora bien, para culminar, advertido en sueño, no volvieron por donde Herodes y tomaron otro camino, es decir, no buscaron el camino del poder, sino el camino del servicio y del caminar, estando siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén.